Me gustaría preguntarte, vos hace un rato decías que es como decir, dejame utilizar esta frase a mí, como te hiciste tristemente célebre por eventos desafortunados. ¿Cuál recordás que fue el primer momento en el que vos dijiste, bueno, tengo que encarar esto, estoy teniendo un conflicto interno dentro de casa, pero tengo que también dar explicación o responder por la prensa, por lo que sea, para afuera? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo hiciste para cuidarlo a Chano también en ese momento que era importante? Mirá, yo tuve que intervenir cuando tenía 20 años, o sea, imagínate, ahora tiene 42, hace 8.000 años de eso. Yo en ese momento pedí ayuda y él, desde ese momento, cuando obtuvimos el diagnóstico, tal vez no a los 20, 21, 22, y ya sabíamos que era un adicto, desde ese momento... ¿Pero vos te diste cuenta al toque? Porque yo creo que como papá, uno se debe hacer medio el sonso. No, en realidad no sé qué... ¿Vos te diste cuenta en qué momento que Chano tenía un problema? Cuando encontré el primer cigarrillo de marihuana en la mesa de luz. O sea, no podés no prestar atención a eso, porque no todas las personas que consumen o que fuman marihuana van a ser adictos. Pero hoy hay un altísimo porcentaje que la marihuana despierta psicosis cannabis. Esto está... Dicho por médicos, por psiquiatras, es que tu cerebro... Primero, hablemos de edades. El cerebro está en formación hasta los 25 años. Y la naturalización que hay de la marihuana. Padres que te dicen, bueno, pero... Se fumó un porrido. Claro, o el porro es igual que el cigarrillo o el tabaco. No, no, no es verdad. No es verdad. Para nada. De hecho, si le hicieran un toxicológico a todas las personas que manejan con... Habiendo fumado marihuana, nos daríamos cuenta de la cantidad de accidentes que hay. Porque vos... No, no, no. La marihuana te altera el cerebro. Te inutiliza. Estás lento. Te altera las emociones. De hecho, por algo la consumen. Igual, a mí lo que contás, realmente me parece que él, si ya dejaba un porro arriba de la mesa de luz, quería que te enteres. Sí, claro. ¿Entendés? Porque la persona que quiere esconder la adicción, la esconde... ¿Vos decís? Conocemos muchos casos. ¿Y qué haces con la teoría con el hijo, digo, no? No, pero sobre todo es... ¿Qué te pasa a vos frente a esa situación antes de salir al público? ¿Qué te pasa en el momento que te das cuenta que tu hijo está consumiendo algo que vos es parte de tu profesión, sabés que puedes llevarlo a otra cosa? Mira, la teoría no te sirve para nada. La verdad. No, la teoría es... En casa de la vida, mucho tiempo. Vos sos una madre... Claro, vos sos una madre frente a un posible adicto que al principio no sabés, pero que probablemente sea un adicto, y tenés que pedir ayuda inmediatamente. Yo pedí ayuda y al día siguiente estaba sentada en un grupo.